La vereda de Gallo se encuentra en el esbal Surrán, pertenecemos al corregimiento de Crucito. La comunidad de Gallo está compuesta por unas 180 personas, tenemos por ahí alrededor de 45 familias. Somos una población que vivimos en la agricultura, también de la pesca, también pescamos. Esta ha sido una vereda que ha estado maltratada por la violencia. Hace unos años atrás esta comunidad estaba como que en el anonimato y desde que llegó el proceso de paz se habló de la biblioteca, llegó a la biblioteca aquí a la vereda. Todo ha girado como en torno ahí, no que una reunión para la biblioteca, no que hay que hacer actividades, vamos a la biblioteca. Yo nunca pensé ver una biblioteca acá en el Alto Simón, porque igual Tierra Altavión no es solo la biblioteca, yo una biblioteca en el Alto Simón, ¿cómo será? Y vivir la experiencia es algo chévere, linda la experiencia de ser bibliotecario y más que todo una zona donde llegas y las personas no tenían conocimiento de que era una biblioteca, de lo que encontraban en una biblioteca, lo que se podía desarrollar dentro de ella. Esto es Gallo, como nunca lo habías visto. El proyecto de Gallo Haga un Cine, ese proyecto hizo que la comunidad viera lo que no había podido ver, cómo por medio de una cámara se puede mostrar al resto del país, al resto del mundo, lo que en Gallo hay. ¡Muy bienvenidos a su noticiero Plátano TV! Antes uno no hacía, ¿sabes? El tiempo libre se lo pasaban en la casa durmiendo y así, pero ahora con la biblioteca uno el tiempo libre se va para la biblioteca, lee, juega, a veces para divertir la vereda y también para, pues, para uno entrestar a la gente así. Grabarse ellos mismos y mirarse después, todos los viernes hacíamos cineforos y se mostraba lo que hacían ellos y, pues, era algo bacano porque uno se reía mucho, la verdad. No, sí, mira que esto sí es real. Me gusta la biblioteca bastante así, vengo casi todas las tardes a leer. Cuando estaba el profe Marvin, venía a las clases de él a aprender a editar videos. Lo que es viajar a las comunidades por medio de la canoa, por medio de la biblioteca, a llevarles una biblioteca, a llevarles unos libros, a enseñarles, a decirles de qué se trata y a que ellos se sientan identificados con lo que es un libro para que ellos sepan para qué sirve, para qué sirve una tablet, un computador. Siempre se han favorecido de la biblioteca por los libros que traen de agricultura, de porcicultura, de apicultura. Tienen muchos libros que refieren del campo. Aquí no veíamos un niño, no veíamos... Un muchacho después que salía de la escuela ya no se veía más. Si no, realmente los adultos jugando fútbol, ahora no. Ahora, si los adultos juegan fútbol, ellos vienen y juegan en la biblioteca, adentran y leen libros, ven sus cuentos en la tablet, en los computadores. Se entiende mucho, o sea, cambió la rutina tanto que a veces uno, pues yo más que todo, cojo el espacio y también me pongo a leer. Sí, me cambió la vida mucho porque yo antes no sabía leer mucho así y ya gracias a Dios estoy aprendiendo bastantico ya. Me cambió la vida porque ya uno llega acá y encuentra la biblioteca abierta. Yo no encuentro un libro para leer, un cuento, una historia. Si quiere utilizar los computadores, las tablets. Ya no es como antes, uno llegaba aquí, pues hay reunión y había que esperar la reunión. Ya no, no llega aquí. Si no está el personal, pues ya uno encuentra donde entretenerse, que es la biblioteca. A uno cada día se va llenando más de seguir adelante, de llevarle la biblioteca a otras comunidades para que aprendan, para que se den cuenta que esto es bueno, que en la parte donde nosotros estamos, no solo por tenerla, somos beneficiados, sino que beneficiamos también a otras comunidades. Gracias. 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 Gracias.